¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Reporte Universitario, el programa informativo de la Unidad Académica San Julián. La licenciada Viviana Escabuso es responsable del área vinculación tecnológica y seguimiento de proyectos de la Unidad Académica San Julián. Con ella conversamos sobre convocatorias abiertas para las diferentes áreas de nuestra sociedad. Bueno, actualmente estoy ocupando un cargo como directora en el área de vinculación tecnológica y seguimiento de proyectos. Uno de los principales objetivos o uno de los objetivos de esta área es difundir y fomentar la participación de docentes investigadores y a través de ellos involucrar a la sociedad en las convocatorias que se ponen a disposición a través de diferentes líneas de financiamiento de los ministerios de la Nación y que abarcan diferentes áreas temáticas desde la agricultura familiar, el medio ambiente, la salud, la seguridad social, residuos. La mayoría de estas convocatorias se orientan a la búsqueda de nuevos desarrollos, nuevos desarrollos productivos, innovación sobre todo eso, innovación en sistemas de producción, innovación en procesos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones, de las poblaciones en riesgo, de las poblaciones alejadas de grandes ciudades, sectores más vulnerables. Hay muchas convocatorias para diferentes áreas problemas de la sociedad actual. Cada convocatoria tiene su particularidad, pero en general municipios, pymes, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de productores, sindicatos, cooperativas, pueden participar de este tipo de convocatorias. ¿Cuál es el rol de la universidad que tiene en esto? Es que a través de las unidades de vinculación tecnológica y en acompañamiento, sus docentes y sus investigadores acompañan a la formulación del proyecto, al seguimiento del proyecto, al seguimiento económico y administrativo y en algunos casos el asesoramiento técnico también. Actualmente hay muchas convocatorias vigentes y la intención de esta difusión justamente es alentar a que lean las bases de las convocatorias y puedan participar. En la página del Facebook de vinculación UAS-UMPA está toda la información disponible de cada una de las convocatorias y en la oficina de vinculación le podemos dar todo el asesoramiento que necesiten. La unidad académica San Julián informa que están abiertas en las inscripciones para ingresar a la universidad mediante la modalidad artículo séptimo de la Ley Nacional de Educación Superior, el cual posibilita el cursado de una carrera universitaria a mayores de 25 años que no han tenido la posibilidad de terminar sus estudios secundarios o polimodal. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día viernes 6 de mayo inclusive de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en la Unidad Académica San Julián, Colón y Sargento Cabral, teléfono 02962 452319. Unidad Académica San Julián, un paso más cerca tuyo. La UMPA te ofrece una red de servicios y oportunidades para que pueda formar parte de ella. Licenciatura en Trabajo Social, Tecnicatura Universitaria en Minas, Tecnicatura Universitaria en Energía, Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables, Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones, Tecnicatura Universitaria en Turismo, Licenciatura en Turismo, Enfermería Universitaria, Profesorado en Educación Primaria, Licenciatura en Administración. Infórmate en la Unidad Académica San Julián, Colón y Sargento Cabral, o en el Centro de Atención UMPA de tu localidad. El grooming y el cyberbullying son problemáticas devenidas del uso indebido de las redes sociales. Sobre este tema conversamos con el licenciado Norman Pautasso. La verdad que esto todavía está bastante en los inicios, digamos, esto de cómo poder prever situaciones con los niños que puedan ponerlos en un riesgo, un peligro mayor, porque hay distintas cuestiones que se cruzan, digamos. Hay cuestiones jurídicas, hay cuestiones que tienen que ver con la psicología, hay cuestiones que tienen que ver con la educación, con la pedagogía, con la enseñanza, en cómo usar las redes de manera segura. Y hay una serie de problemas actuales respecto de estos temas de las redes sociales que todavía la sociedad y la cultura no han podido resolver. Porque además van apareciendo y surgiendo cotidianamente, lo vemos en los últimos tiempos, prácticas que son absolutamente nuevas. Eso significa que muchos de los inconvenientes que hoy tenemos también tienen que ver con cuestiones jurídicas y legales. El ejemplo más típico en la Argentina fue el caso de una alumna, esto ya hace varios años atrás, que le crearon un sitio que se llamaba Tres Razones para Odiar a Romina, que era una niña de un colegio primario. Entonces ese sitio, que fue un sitio de Facebook, automáticamente empezó a tener una gran cantidad de aficionados y adeptos a ese sitio, de manera que produjo un... digamos, a nivel psicológico, produjo un impacto importante en la niña, que de hecho en el colegio se sentía aislada, no podía integrarse con otros chicos. Y a partir de ahí entonces los padres deciden hacer una denuncia sobre el tema, una denuncia penal sobre el asunto, debido justamente al impacto que había y al daño psicológico que estaba produciendo este tema en su hija. Sin embargo, la denuncia no prosperó. Los padres tuvieron que recurrir al INADI, que es el organismo contra la discriminación, y recién a partir de la denuncia que se hizo en el INADI, la operación que produjo el INADI logró hacer que la página de Facebook sea eliminada. Pero para eso pasó mucho tiempo. Este es un ejemplo, de lo que nos falta todavía construir a nivel jurídico, a nivel del campo pedagógico, a nivel psicológico, construir en el sentido de ir pudiendo afrontar estos nuevos problemas que nos presenta la tecnología. Digamos que cualquier cambio, podríamos decir, importante en la conducta del chico, habría que tomarlo con cierta seriedad. De todas maneras, vuelvo a insistir en la cuestión de la prevención, de la educación, etc. Eso es importante. Tenemos que llegar antes al problema. Lógicamente, la mejor herramienta para poder detectar esto es que si nosotros vemos una conducta extraña por parte del niño, diferente a cómo era él hasta hace muy poco tiempo, bueno, que consultemos rápidamente a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, en todo caso, que contactemos a los maestros a ver, averiguar cómo el niño está en otros ámbitos, aparte del ámbito del hogar, y a partir de ahí poder reconstruir si está pasando algo o no. Y de esa manera, con la ayuda, digamos, no solo de un estado de alerta por parte de los padres, sino también de una visión de los profesionales, podemos detectar situaciones que pueden ser peligrosas para el niño. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva edición de Reporte Universitario Televisión. Reporte Universitario Televisión